Frenadeso Noticias En octubre se logra un gobierno obrero y se instaura en el mundo el primer gobierno obrero, dirigido por Vladimir Inch Kulianov, conocido mejor como Lenin. El movimiento sindical latinoamericano de obrero de la construcción, en la década del 70, reunido en Lima, se propuso conquistar para los trabajadores de la construcción que el día 25 de octubre fuera un día dedicado al obrero. Y en caso de Suntra, logra en el convenio colectivo firmado con los empresarios del AKP en el año 74 y después en el 78 el reconocimiento del día. Primero eran cuatro horas y luego se lograron que esas cuatro horas se convirtieran en ocho horas. A medida de los años 90, convocábamos a los obreros, según las circunstancias del sindicato, y nos reuníamos en el taller. Y en el taller conmemorábamos el 25 de octubre. Me refiero al taller del sindicato, que estaba en Parque del Efebre. Luego entonces también en el club este que llamaban de Elirre Intel, que está aquí casualmente en tumbamuerto, ¿eh, no? Y ahí un día se formó una trifulca y a partir de ese momento se discutió que estas actividades se conmemorarían como días familiares, porque sabemos que la mujer manda al obrero y lo hace que se porte bien en las actividades. Y entonces, a partir de ese momento, se convirtió en un día familiar. Que el obrero viniera aquí con su esposa, con sus hijos y conmemorara el día del obrero y la construcción. ¿Sí? Y se proscribió bebida alcohólica en estas actividades, para que fuera un verdadero día de conmemoración en familia. Hoy, en Boca del Toro, en Chiriquí, en provincias centrales, en Darién, en Chorrera, en Colón, y aquí en Panamá, el sindicato ha organizado la actividad de conmemoración. Y paralelamente, así como estamos reunidos nosotros aquí hoy, está desarrollándose el Día del Obrero y la Construcción en todo el país. Es importante que esta conmemoración no solo se convierta en un acto familiar per se, nos sirve también para debatir nuestras ideas, informar a nuestras familias de cosas que son importantes. El sindicato, los trabajadores saben, está negociando, designado por la Asamblea General, la nueva convención colectiva. ¿Qué es eso? Los nuevos aumentos de salario, las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, las condiciones de trabajo, la póliza de vida, en fin, lo que hoy hemos conquistado a través de la lucha, la organización, la huelga, los presos, los heridos y nuestros mártires asesinados en medio de la lucha. Nada ha sido fácil ni nada se nos ha regalado. Todo ha sido un proceso de lucha permanente, de organización y esfuerzo del obrero de la construcción. Y por los próximos tres meses del año, o lo que queda de él, seguiremos negociando con los empresarios. Ya se pactaron, Erasmo, ¿cuántas cláusulas? 37 cláusulas de 150 presentadas. Así que se va a seguir negociando. En enero, si no hay acuerdo con la CAPAC, vamos a presentar el pliego al Ministerio de Trabajo y se van a correr los términos legales. Agotados los términos legales, si no hay acuerdo, los trabajadores tendríamos que declarar huelga para obligar el pacto de la Convención Colectiva. ¿Queremos una huelga? No. ¿Queremos pelear en las calles? Tampoco. Pero si es necesario, estoy seguro que estamos dispuestos a esa y a la batalla que sea necesaria. Y nuestra familia debe apoyarnos en eso. porque cuando el obrero mejora su trabajo, mejora su salario, también mejora la condición de la familia. La familia ve partir al obrero a su trabajo con la esperanza que regrese como partió, no que muera en la obra. Y eso ha implicado una dura batalla de la organización sindical nuestra para evitar estos problemas. Se siguen dando, pero hemos mejorado sustancialmente lo que existía anteriormente. Anteriormente hasta la entrega de la bota era un problema. Hoy los trabajadores de la construcción, una de sus primeras exigencias de la entrada laboral son sus equipos de seguridad, sus uniformes, sus condiciones de trabajo seguros. Y tenemos que mejorar eso. Así que el convenio colectivo reviste una importancia vital para el obrero en el centro de trabajo, pero también para su familia. Porque el obrero mantiene a sus hijos, resuelve sus problemas materiales de vivienda, educación, salud, etc. Así que el llamado es a la unidad, a la conciencia y a la lucha de la organización sindical. La última convención colectiva hubo una huelga de 12 días. Gracias compañeros. 12 días de huelga para firmar los salarios que hoy tenemos. ¿Cuáles son los salarios que hoy tenemos? El ayudante general 3.71 la hora. El reforzador carpintero albañil 5 dólares la hora. El caso de los operadores de equipos pesados, de soldadores y demás, los salarios son mucho más altos. Hay salarios que son de 12 dólares, de 10 dólares, de 9 dólares, dependiendo de la especialidad de los compañeros. Pero eso no nos lo han regalado. 12 días de huelga son 12 días de sufrimiento, de calle, de lucha para beneficiarnos de lo que hoy contamos y tenemos. En el año 1990 el salario del ayudante era 1.25 y el salario del reforzador carpintero albañil 1.70. Hoy, gracias a la unidad, a la lucha, al sacrificio, hemos mejorado eso. en el año 90 el sindicato no tenía sede. Lo único que tenía era veranillo, lo que está en la esquina y eso estaba abandonado y el taller. Hoy el sindicato tiene sedes propias en todo el país, con funcionarios en todo el país, secretarias en todo el país. Gracias a qué? a la organización que tenemos. Tenemos un edificio recién inaugurado en el corazón de San Miguelito, todo el que pasa por ahí puede ver, todo eso se construye con la cuota sindical. Cada propiedad que tenemos se compra con la cuota sindical. Los funcionarios, carro y demás se pagan con la cuota sindical. No es que están debajo de la cama de Saúl como muchos dicen o de la de Genaro. No, están en las cuentas de los bancos donde corresponde. El fondo de huelga se utilizó en la última huelga nacional. El informe se dio casi 6 millones de dólares repartidos, de mano en mano 50 dólares cada semana. Eso es el Suntra. Ese es el Suntra que yo conozco, defiendo y por el cual estoy dispuesto al igual que el resto de nuestros compañeros a dar la vida en medio de la lucha. Dignificar el trabajo de los obreros, aunque hay muchos obreros que no reconocen eso. Hay muchos obreros que reciben los beneficios y preguntan para qué sindicato. ¿Y qué sería de nosotros sin el sindicato? ¿Cuántos empresarios nos darían las condiciones que tenemos hoy? ¿Cuántos? Ninguno. Por eso hay que defender la organización. No existe en la historia de 1903 aquí una organización sindical como el Suntra. Y han habido buenas y poderosas organizaciones. Pero no ha habido una como el Suntra. Y eso lo hemos hecho a pulmón los constructores. Los constructores no solo de infraestructura y edificios bonitos que se ven para doquier sino los constructores de conciencia que somos los obreros de la construcción. Y el Suntra no solo nos sirve para pelear por nuestros derechos también nos sirve para defendernos de los gobiernos. Cuando aprueban leyes en contra del pueblo la presión de la masa obrera dice para la calle para enfrentar a los gobiernos lamentablemente enfrentamos a los gobiernos cada quinquenio ponemos los muertos los heridos y los presos y nosotros mismos vamos y votamos por ellos nosotros mismos salimos y votamos por ellos salimos y votamos por los PRD por los cambios democráticos por los arnulfistas por los molirena por los partidos populares y después cuando los tipos encaraman en el poder hay que ir para la calle pregúntale a Saúl si tiene miedo vamos para la calle vamos a cerrar vamos a hacer huelga pero cuando viene la elección salimos y votamos por ellos de nuevo que tragicomedia tenemos que elevar nuestros niveles de conciencia en ese aspecto porque todo lo que hacen los gobiernos repercute directamente en la vida nuestra el obrero como llora el pago del impuesto sobre la renta y quien hace la ley del impuesto sobre la renta la hace el obrero la hace la mujer del obrero la hace el hijo del obrero la hace el dirigente de Suntra quien hace la ley los diputados y quienes votan por los diputados y cuantos van de los diputados y le dicen oye espérate espérate yo voté por ti no haga esa ley cuantos van de los que están aquí por favor levánteme la mano nadie el obrero de la construcción quiere una jubilación justa porque se desgasta físicamente cada gobierno se plantea lo mismo y porque no la aprueban en la ley es justa la queremos sí y porque los diputados no hacen esa ley para nosotros los obreros pregunto a la mujer de los obreros no le agradaría que el obrero tuviera una jubilación justa también le agradaría eso al hijo del obrero le agradaría eso pero no solo basta que nos agrade que la necesitamos y que la queramos tenemos que conquistarla y por eso el sindicato también el periodo pasado ayudó a fundar una organización política electoral frente amplio por la democracia Genaro López López ¿dónde está? compañero Genaro fue el candidato a presidente ¿cuántos votaron por Genaro? el mismo hombre que dirigió este sindicato cada dos años por 20 años electo en asamblea general democrática y libre ¿cuántos votamos por él? preferimos votar por Varela preferimos votar por Martinelli por Martín Torrijos por Mireia por El Toro por Endara que no nos defiende nuestros intereses pero un compañero que ha luchado con nosotros toda la vida ese no ¿cuántos diputados tenemos que son obreros de construcción en la asamblea de diputados para defender los intereses de los obreros de la construcción ¿cuántos hay? ¿hay? ¿no hay? ¿y a dónde se hacen las leyes? ¿dónde se hacen las leyes? ¿lloramos? porque el costo de la vida sube ¿y quién hizo la ley del libro oferta y demanda? ¿quién la hizo? ¿la hicieron los dirigentes sindicales de Suntra? ¿la hicieron los trabajadores de la construcción? ¿la hicieron las mujeres de los trabajadores de la construcción? no entonces no podemos nada más llorar tenemos que seguir organizándonos y luchando en el sindicato que es parte de la pelea pero también el sindicato ha planteado la necesidad de la lucha política electoral por gobernar el país para tratar de resolver los problemas de la mayoría porque aquí nadie resuelve esos problemas ¿cómo está el seguro social? donde todos los que estamos aquí tenemos que ir a atendernos ¿cómo está eso? ¿está bien? hay medicamentos hay especialidades hay de todo ahí para nosotros y pagamos ¡ay! ¿y quién tiene la culpa de eso? nosotros ¿cómo está la educación pública donde van los hijos de los obreros que están aquí ¿cómo está la escuela? ¿cómo está eso? el agua potable que no llega a muchos lugares ¿cómo está eso? los salarios en términos generales que se lo come la inflación el alto costo de la vida entonces compañeros la pelea hay que combinarla la pelea sindical con la CAPAC por la convención pero en mayo del 19 van a haber elecciones ¿y por quién vamos a votar? ¿por el PRD? ¿por cambio democrático? ¿por los arrufistas? eso han gobernado los últimos 27 años ¿y qué han hecho con nosotros? entonces votamos y a los 6 meses con el perdón de la expresión popular estamos cabreados ahora todo el mundo está cabreados de Varela también todo el mundo tuvo cabreados de Martinelli todo el mundo tuvo cabreados de Martín Torrijos y de Mireia y del Toro o sea nosotros votamos para cabrearnos después no puede ser tenemos que pensar en esto seriamente y tenemos que ver qué vamos a hacer frente a ese problema porque yo le pregunto a los compañeros en Asamblea General en el Consejo Nacional de Dirigentes Sindicales y en la Junta Directiva ¿para qué servimos nosotros? nosotros nada más servimos para cerrar la calle y tirar piedra para enfrentar la injusticia ¿para eso solo sirve el obrero? ¿o el obrero sirve también para autoformarse autogobernarse crear organización como Suntra y pelear por mejores días? ¿cuántos obreros en la construcción pueden ser candidatos a representantes con regimiento a alcaldas diputados por el bien de la comunidad? ¿cuántos? ¿cuántos podemos hacer la fuerza para enfrentar en el terreno político electoral a quienes nos han explotado todo este tiempo? ¿cuántos? ¿cuándo hablamos con la mujer con los hijos con el vecino? hasta con el barbarazo y debatimos estos temas entonces la tarea es grande es inmensa y no es la tarea de quien les habla o de un grupito de dirigentes es la tarea de nosotros de los obreros de su familia y de la sociedad panameña porque esto no es un problema solo de los obreros de la construcción la gente nos dice que cuando vamos a salir a la calle hemos hecho tres marchas en menos de dos meses de más de 10 mil personas y los medios de comunicación MEC con TVN la prensa y demás no le informan eso al pueblo y hemos hecho tres marchas contra la corrupción porque nosotros lloramos que pagamos impuestos y resulta ser que esos impuestos son los que se robaron los corruptos ¿cuántos banqueros están presos? ¿cuántos empresarios están presos? ¿cuántos políticos están presos por la plata que se robaron? hablan de más de 4 mil millones algunos dicen no, Martinelli robó pero hizo o sea yo estoy de acuerdo que me roben y que hagan no puede ser eso cuando la invasión y el PRD la gente decía que eso no volvía a ganar más nunca porque era el partido de la dictadura pasó el gobierno y enganchó el PRD cinco años después de la invasión ¿y quién pagó la invasión? ¿y quién sufrió en este país? ¡el pueblo! ¡el pueblo! entonces compañeros compañeras este es un problema serio el que tenemos y tenemos que debatirlo y tenemos que discutirlo y tenemos que analizarlo porque no podemos seguir repitiendo los mismos vicios de siempre y después nos quejamos después que elegimos a los tipos nada más que nos quejamos y en el mejor de los casos que los obreros salgan a la calle la cierren y se enfrenten para ver si aguantamos el vendaval que nos tiran desde los poderes del Estado ¿y por qué en vez de hacer eso no elegimos diputados alcaldes representantes y presidentes que respondan a los intereses nuestros? ¿por qué no hacemos eso? tremendo debate dejo hoy para reflexionar sobre eso el domingo 29 es decir dentro de tres días se estará realizando el Congreso fundacional de nuevo del Frente Amplio por la Democracia desapareció porque no alcanzó los votos suficientes ni siquiera para subsistir esa pelea no es fácil pero se ha volvido a tratar de hacer lo mismo más de 80.000 personas dieron su firma sin que se le pagara un real solo con el poder del verbo de la necesidad de la lucha pero si nos vamos a meter todo en la lucha seriamente porque si no no más seguro que vuelva a desaparecer y cuando venga el próximo gobierno entonces nosotros nos volvemos a quejar y a lo mejor presionamos porque hay que ir a cerrar la calle de nuevo y a enfrentarnos en piedra y a ver quién queda preso quién queda herido o a quién asesina yo no estoy diciendo que esa lucha no hay que darla yo lo que estoy diciendo es que tenemos que luchar en ese terreno pero también en el otro terreno político electoral eso es lo que yo estoy diciendo debemos estar dispuestos a la lucha en todos los terrenos y en todas las formas este 25 de octubre sirve para que reflexionemos en ello para que analicemos lo que está pasando y para que podamos debatir sobre lo que nos pasa seriamente seriamente termino esperando que terminen de pasar un buen día que puedan celebrar como se está celebrando en estos momentos pero entendiendo que es un día quizás del impaz de relajación mañana cuando regresamos los problemas reales nos están esperando y tendremos que ver que salida le damos a los problemas reales muchas gracias compañeros y compañeras ¡Bienes aplausos y sin lucha! ¡Sin lucha! ¡La Brena de eso! Brena de eso Noticias